Con base en esto, presidente, bastante gente se nos ha acercado al programa para hacernos esta pregunta y que a lo mejor usted se la pudiera responder al pueblo. ¿Por qué usted no ha hecho lo que hizo Cedillo con la Suprema Corte? Esa es la pregunta puntual, presidente. No, porque yo no estoy de acuerdo con tomar una decisión unilateral. Yo primero ya les expliqué, quise que con la propuesta de cuatro nuevos ministros se cambiara la correlación de fuerza en la Suprema Corte, son 11 ministros. Entonces, había uno que simpatizaba con nosotros, de los 11, y me tocaba proponer cuatro. Entonces, yo imaginé que podía presentar cuatro buenas propuestas, porque se presentan ternas al Senado. O sea, yo presenté a 12 para que el Senado eligiera a cuatro, y así fue. Entonces, se imaginaba yo, no voy a hacerlo de Cedillo, no voy a mandar una iniciativa para que desaparezca la Suprema Corte, se reduzca el miembro, los miembros, como lo hizo Cedillo, que eran más los ministros, y se llevó a cabo un cambio, y a los que salieron les dieron pensiones, les dieron una recompensa, y se llevó a cabo esa reforma. Yo planteé desde el principio que no lo iba yo a hacer así, que el cambio, la reforma tenía que darse desde adentro, porque es un poder autónomo, que ellos mismos tenían que llevar a cabo la reforma. Bueno, ¿qué pasó? Si propuse cuatro y había uno, eran cinco, ya nada más faltaba uno. Convencer a uno para tener mayoría, y que el cambio se iniciara desde la Suprema Corte y desde el Consejo de la Judicatura, para ir moralizando el Poder Judicial, para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ir limpiando el Poder Judicial. Pues no pude, porque de los cuatro que propuso, dos, ¿los traicionaron? No a mí, al pueblo. Y entonces ya no tuve ninguna posibilidad, ni ellos se interesaron en llevar a cabo un cambio. Al contrario, al principio estaba el presidente Arturo Saldívar, y hablaba del combate a la corrupción, de no al nepotismo. Fui como dos o tres veces a su informe, me gustó mucho, porque estaba en la idea de que había que renovar el Poder Judicial, el anterior presidente. Se da el cambio, y ya de plano, regresó. Pues yo no diría que a lo de antes, sino peor, porque entonces usan como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar la corte, y que ellos eran independientes, se pelean conmigo para que siguieran tolerando la corrupción. Y cuando estaba Arturo Saldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo. Bueno, un ministro acusado de corrupción presentó su renuncia. En ese entonces, me dinamora. Pero ya, a partir de que llegó la nueva presidenta, que no es un asunto personal, no, yo no tengo odio contra nadie, no odio yo. Es un asunto de interés público, no es un asunto personal. Entonces, ella, para tener fuerza, los deja en completa libertad a los jueces. Y ya los jueces hacen lo que quieren. Y a partir de entonces, empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial. Imagínense, ¿en qué cabeza cabe? O sea, porque la política no solo es una ciencia, no solo es el arte. La política es sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es juicio práctico. Pero, ¿en qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí le están liberando las cuentas a su esposa? O sea, es un desaseo completo. ¿En qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina, jefe de oficina de la presidencia de la Corte? Esto mismo, del manejo del presupuesto. Bueno, ya tres, cuatro años, ganando cuatro, cinco veces más que el presidente. Violando la Constitución. ¿Qué no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad? Si, además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente. Y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran. Y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso. ¿Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia? Tienen ahí a Juárez. ¿Qué no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía? ¿O en quiénes se inspiran? A ver, ¿quiénes son sus guías? ¿O es así el derecho en abstracto? ¿No tiene que ver el derecho con la gente? ¿No tiene que ver el derecho con la justicia? ¿No tiene que ver el derecho con la honestidad? Es importante el tema y nosotros no vamos a recortar su presupuesto. Va a ser seguramente la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados sí tiene facultad, pero son capaces, y es lo que hay que ver, si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan. Buscan un recoveco, una interpretación, una reforma. Bueno, yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto. En las urnas. En las urnas, sí. Que sea el pueblo el que decida. Y hay dos formas. Gracias.